La Colmena La Colmena La Ley en Botas La Colmena La Colmena La Colmena La Colmena La Colmena Perfecto, Ponte Borrachita ¿Qué esperamos de este tema? La gente ya está acostumbrada a escucharte con baladitas Ya está acostumbrada a escucharte con cumbias Esta de Ponte Borrachita, ¿qué esperas de ella? Es una canción arremangada, arremangadita, muy alegre, muy pícara, como el título lo dice Ponte Borrachita Y pues la verdad que estamos muy contentos con el recibimiento, ya está en las plataformas digitales La pueden reproducir de manera legal en todo lo que ya saben, en YouTube, en Deezer, en Spotify, en iTunes, en Google Play y en todas las plataformas digitales La pueden encontrar esta canción de Ponte Borrachita, el video también ya está en YouTube Entonces pues muy agradecido con el apoyo que me han brindado con esta canción que apenas la estamos estrenando y se ha llevado muy buenos comentarios Mi querido Robert Guadalajara, ¿qué representa para ti la Perla Tapatía? Bueno, es una plaza muy querida por todos los artistas, no nada más por mí Es una plaza que queremos mucho debido a que pues aquí hay mucho trabajo Aquí en Guadalajara, en los alrededores también Y pues significa un trampolín muy grande también para que tu música se expanda para diferentes lugares Mi querido Robert, bueno, pues sabemos que atraviesas una pena muy grande Y nosotros lo que queremos es obviamente verte sonreír, verte feliz Y por tal motivo, bueno, ya me había tocado entrevistarte cuando aquella del Coco no, nos reímos No sé si te acuerdas, me contaste por qué lo del Coco no En ese tiempo estaba una chica conmigo y un chico y hasta dijiste, la van a editar, no van a meter la entrevista No, la pasamos tal cual Mi querido Robert, bueno, pues Guadalajara En el auditorio Es correcto, si te acuerdas, es correcto mi querido Robert Bueno, pues ahorita andas en la República Mexicana, la Unión Americana, ¿qué onda? Sí, estamos trabajando en los dos lados, en Estados Unidos no habíamos trabajado, ¿no? Porque pues allá está el tiempo de frío, neva mucho en muchos lugares y llueve mucho también Pero ahorita ya hice mi primer gira allá Recho la acabo de hacer allá en Seattle y en, ¿cómo se llama? Más abajito aquí en Oregon, en Portland Y pues trabajando contento, allá y acá Allá estamos trabajando con una canción que se llama Pasado, Presente, Futuro Que también está teniendo bastante éxito Mi querido Robert, bueno, pues ahora en tu visita a la Unión Americana, ¿no fuiste a Dallas? Pasé por ahí, fíjate, pero no, no, no ¿No llegaste? No, no, dije, mejor me voy por aquí, le saco la vuelta por el lado de San Antonio Y bueno, mi querido Robert, ¿cuánto tienes ya aquí en Guadalajara? Voy llegando, ahorita vamos llegando, vamos a tocar mañana Bueno, vamos a estar en un lugar En La Doña, en La Doña De Zapopan, Jalisco Y la próxima semana, pues yo creo que nos vamos a ver nuevamente ahí en la junta de APM Vienes a la junta de promotores Así es, vamos a estar ahí, después nos vamos a trabajar El jueves hacer promoción al Bajío Y viernes, sábado y domingo trabajar en Querétaro y en Guanajuato Mi querido Robert, bueno, pues ya con muchos años de carrera Ya un artista hecho de derecho ¿A estas alturas todavía te entra el nervio? Claro que sí ¿Y qué se siente? Como más o menos, depende de qué Bueno, ¿te pones nervioso? Depende de qué, el nervio, el nervio, el miergo Depende de qué miergo No, digo, que si todavía te pones nervioso Me dijiste que si me entraba, pues ¿Y qué onda? No, no, pues ¿Y a ti? Todavía Sí, Robert Ya, ya, ya pasa No, 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 a mí nunca Yo siempre Yo nada más me pongo nervioso Te entra firme, pues nada, no No te pones nervioso, bien firme nomás Sí, bien firme Mi querido Robert Y bueno, también Déjame decirte Yo creo que el nervio Yo creo que si no existen nervios No vives, ¿no? El momento Sí, sí, definitivamente Y que pues somos personas, ¿no? Y tenemos que sentir y palpar Este habla de bulto, ¿eh? Yo acá le pregunto Pero este habla de bulto Y bueno, ¿y qué me cuentas? Aquí en Guadalajara ¿Te gustan las ahogadas de Buche? Ah, viejo, otra vez Las tortas ahogadas Sí, sí, sí me gustan ¿Sí te gustan? Sí, bueno Es que eres mal pensado Yo te estoy preguntando Mira, ellas, mis fans Me hacen así Porque son bien ¿Son bien albureras? Son bien albureras Ahorita me estaban albureando Con unos pepinos Y con ¿Te andaban pasando el pepino o qué? No, es que Yo les dije que a mí me gustaba La papaya Ah, no, no, no Claro, riquísima No, no, no La papaya es riquísima Pero ellas te ofrecían el pepino ¿O qué? Sí, desde ahí Empezaron a ver el pepino Y al final de cuentas Lo que compré fue un coco, fíjate Pero el coco no ¿Sí o no, plebe? Pero acuérdate que el coco no ¿Sí o no, plebe? Sí Ah, están dormidas Mijo, ¿qué te parece Si te avientas un pedacito de Ponte borrachita? Y ponte borrachita Que me encanta cuando tomas Las noches se calientan Y todo se me alborota Bésame aquí, muérdeme aquí Qué travesuras nos esperan Que la cerveza se nos suba Después de tanta loquera Bésame aquí, muérdeme aquí Qué traveses Ya se me alborota Hijo de su Qué barbaridad Ahora sí que le entró el nervio Después de Bésame aquí Y acá y acá Y ponte borrachita, mija ¿Te gusta agarrar las borrachas? Sí, me encanta Es más, mija, te invito a pistear Y bueno, ahí está el compa Roberto Jr. Ya lo sabe Bueno, esa rola compa Me gustó mucho de que la escuché Porque es una manera picarona De cantar a la mujer Y aparte empieza con norteño Con bajo Y ya cuando hay una parte En la que se para la canción Y digo, hey viejo ¿Sabes qué? Esta play ya aceleró Tráiganme la banda Y eso donde entra la banda Y ahí empieza lo arremangado De hecho ya la escuché Y mire Y si no Le vamos a poner aquí Un pedacito Mire que aquí estamos Completamente en vivo Y ahorita Quiere escuchar Un poquito de esta rola Mire Esta rola va así Para la gente Que nos está viendo Nos está escuchando Vamos invitándola Ahí está Y bueno Ahí es bien tranquilita Como ya también Hay otra rola ¿Cuál es la de 1, 2, 3 o cuál? Que empiezas bien relax Y luego revienta bien machín Sí, así es Es algo parecido Mira, te rola tu buena Siempre que pisteas Se alborotan mis hormonas Cuando te me acercas Se me para hasta la ropa Porque se me para hasta la ropa Me encanta cuando bebes Y te empinas esas copas Bésame tan rico Que tus labios Que tus labios me provocan Ahí va la corea Así No tomas Las noches Se calientan Y el cuerpo Se me alborota Tráiganse la banda Que esta playa Que esta playa Ya es el ero macizo ¡Ay, patoro! ¡Ay, patoro! Ahí está, señoras y señores Ya está en la Radiodifusora De la República Mexicana ¿No? Así es La estamos acomodando Ahí se nos Atravesó el detallito Como tú decías De algún triste Que tuvimos Por ahí Una pérdida muy grande Pero ahorita Ya vamos a empezar De nuevo A empezar a hacer Los convenios Mi hijo Yo quiero agradecerte Esta entrevista Porque Después de la pena Tan grande Que estás cargando Muchos hubieran dejado De hacer Las entrevistas De presentarse Y tú no Tú dijiste El show debe continuar Y de veras Te felicito A la vez que digo Mi más sentido Pésame Y bueno A darle para adelante Viejo No, sí Mi mamá Era una persona Muy alegre Ella me dijo Tú échale Hijo Dice No No te detengas Igual mis hermanos También me apoyaron Y pues tomamos La decisión Entre todos Y aquí estamos Tiendole ganas Viejón Bueno pues Tú siempre Tan buen ser humano Y bueno Cantante y todo Así es que Hay que apoyarlo Hay que apoyarlo Y el show debe continuar Mi querido Robert Compren en iTunes Que la compren Ahí en iTunes Ahí está La rola de mi compa Roberto Junior Robert Muchísimas gracias La Perla Tapatía Te quiere Muchas gracias Un abrazo Conexión Grupera Gracias por el espacio Ya les encargamos Ponte Borrachita En plataformas digitales Eso del Coco No podemos escuchar Tantito Claro que sí Ay se me olvidó No te me subas El Coco No nena No El Coco No El Coco No Aquí está Tu papi Mami Y hay Patoro Ya no ha regresado El conflicto Entre Larry y tú No ha regresado El Ay Patoro Con el Larry y tú No Él nomás la dijo En una canción Y Más que las nalgas Las dejé en la casa Lo acaban de asaltar La delincuencia está tremenda Y a mi compa Robert Lo acaban de asaltar Y le volaron las nalgas Al muchacho Así es que Si alguien sabe Dónde está Regresenlas Mijo Nos despedimos A nombre de Isabel Pérez Macías De todo el equipo A nombre de Bota Los Potrío La Ley en Botas Gracias Galdino Gracias Anita Gracias Julio Con que dé leche el toro Aunque respingue la becerra Viene con Toño Viene con Toño El muchacho Nos despedimos Esto es Conexión Grupera Y él es Roberto Junior Y el bandeño Mijo Allá andan en el hotel A gusto Roberto Junior Esto fue Conexión en Grupera Conexión Grupera